yo solo quiero decir me voy a la casa me hace muy mal pasando no sabe explicar a la gente Mabel Rivera nosotros yo vamos a ver youtube mis canales va a ver videos para que me conoces a mi ven antes de donde nosotros nos conocemos a toda la gente y apoyarlos ehh muchas gracias por todo el apoyo gracias a la persona y a mi me acuerda que me siento triste me siento los loc la verdad me paso ruby ruby el payaso eres payaso si ruby ruby eres tu y feo las fotos para ver youtube para que veas la facebook que es ruby ruby feo las fotos que pasándome las hacen conmigo la verdad a mi me falta mi respeto a mi me falta mi respeto a mi canal de youtube ehh mira yo la verdad importante la gente saber apoyo yo la verdad es muy difícil mi trabajo mis canales y youtube yo hasta que igual a la cara ehh ehh yo he aplicado yo he hablado con el yo he hablado con el bueno hasta cuando viene aquí guadalajara voy a arreglar con el afro de escuela para hablar con Manuel Rivera quien pasándome las hacen conmigo me falta mi respeto ehh se enojo porque quiero hablar con el Manuel Rivera porque quiero conocer a el vamos a ver unos videos de youtube en mis canales yo van trabajando el video el vehículo del yo me subíse a la escuela de la escuela y la tenía otra sombra en la escuela de la escuela así que yo van a ir a Manuel Rivera porque llevo trabajando el video a la casa de Manuel Rivera porque a mi madre no sabe explicar a la gente Manuel Rivera no sabe explicar todas las cosas mentirosas de Manuel Rivera todo es mentira la verdad ve el video de youtube de mis canales y otra vez a Manuel Rivera dijo así está muy mal pasando la gente el Manuel Rivera está muy mal pasando la gente que te goza palabras apoyando al público a a canal de youtube después de grabar videos pasando de la gente ayuda a apoyar nosotros yo en youtube mi canal la verdad muchas gracias por el apoyo muchas gracias a toda la gente que no sea a mi vengan ante todo aquí guadalajara vamos a grabar videos no sé cuándo voy a ver videos en mi canal vamos a grabar quiero ir a ver centro guadalajara vamos a apoyarlo vamos a ver videos vamos a explicar a toda la persona quien la conoce Manuel Rivera Manuel Rivera van a ver videos van a ver fotos a ver si es mentira mentira la gente no sabe que le explique a la casa de mi y veras toque timbre también muy muy enojado estamos pasando a mi mal cual nosotros yo quiero explicar la otra historia vamos a ver vamos a ver explicamos como el chiste tu vehículo como lo hace mira quiero una cosa la verdad yo me quería que me apoyes quiero comprar un auto un vehículo quiero quiero apoyar por favor ahorita ahorita tengo dinero y esta muy dificil trabajando mi trabajo en mi empresa ya trabajando otro trabajo en mi canal la verdad gracias por el apoyo de la gente gracias a mi corazón aquí me siento feliz me siento con toda la persona gracias por todo yo voy a apoyar a los niños también voy a apoyar a los niños y este ya para el final van a ver no se voy a cooperar van a cooperar dinero para cooperar a los niños para regalos van a ver apoyarlo a toda la gente de apoyos yo van a quedar solo me voy a caminar solo vamos a ir a caminar o no se voy a camiones para ver a los niños y ya vamos a grabar videos mi canal de youtube y la gente sabe le apoyan todo el público tengo en los finales tengo mi patalón tengo el semi rojo darry potter y tengo ya en la original muchas gracias a todos le apoyamos gracias gracias a todo el corazón gracias a la gente para que nos conoce a mi guadalajara estamos aquí muchas gracias buenas tardes cuídate mucho mi corazón y se llorar lo sé que no tengo pero